¿Cómo empiezas la primera vez? Porque tú primero fuiste modelo. Sí, 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 sí. ¿Cómo empiezas a ser modelo? ¿Era la época del rugby? ¿Era la época de Argentina, de Tucumán? Sí, no, empecé a modelar porque las amigas de mi mamá que tenían tiendas de ropa decían dile a Juancito si quiere venir a pasar ropa aquí y le vamos a pagar. Entonces me dijeron le vamos a pagar, digo, no, claro que sí, obvio, voy. Y así empecé a modelar, tenía 14 años, 15 años. Era verdaderamente como muy rudimentario todavía. Sí, muy hogareño, exacto. Es como el negocio que tiene tu ex y mi ex, que tiene un negocio de ropa. ¿También tenemos eso en común? Tenemos eso en común. ¡Saludos, señor de la madre! ¡Hasta el abogado, saludo! Sí, es cierto. Tenemos tantas cosas en común. Sí, era muy doméstico, muy, muy doméstico. Más adelante me contrató una marca importante, Cristian Dior Argentina, y con ellos empecé a hacer mis primeros desfiles como importantes, profesionales. ¿Sabías caminar o te enseñaron? Me enseñaron, me enseñaron ahí a caminar y eso. Y en esa época era padre porque había mucho performance arriba de la pasarela. Entonces era como, te vestían con una, no sé, con una casaca y un sombrero. Y entonces era como gente que viajaba. Entonces pasabas con una maretita. Entonces era todo como medio como entreactuado. Entonces era como que le vendías la experiencia a la gente que iba al desfile. Sí, no solamente era la imagen y la ropa, sino toda la experiencia alrededor. Exactamente. Era un performance. Entonces ponían una mesa, entonces venías. Era padre, era muy divertido. Y se me daban, me encantaban, no me daba pena. Ok. No me daba pena. Entonces, y ahí hubo una persona, Héctor Saraspe. Héctor Saraspe es un hombre que nació en Tucumán, muy, 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 muy amigo de mi abuela. Él era director de la Giller School de Nueva York. Y él me dijo, usted tendría que actuar. Yo tenía como 19 años, 18, 19 años. Usted debería actuar, Juancito, porque no decía Juancito. Usted debería actuar, Juancito, porque es muy bueno haciendo estas cosas y de performance. Él dijo, no, yo estoy en rugby. No, no, la verdad que esto es esto porque me da dinero y ya. Pero me quedó dando vuelta en la cabeza. Y luego del accidente este, cuando tengo el accidente este de coche, que iba de un campo al otro, y regreso a Argentina, dije, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y era, muy internamente quería vivir, quería empezar a vivir muchas vidas en una sola, porque casi me mato en el coche y digo, puta, la actuación me puede dar eso, güey. Hoy puedo ser doctor, mañana puedo ser asesino, pasado mañana puedo ser policía, el otro día. Entonces empecé a pensarlo en profundidad y le hablé a Nueva York, a Héctor, y le dije, ¿dónde empiezo a estudiar la actuación? Me faltaban cinco materias para ser administrador de empresas. Entonces mi padre me corrió de mi casa, me quitó las tarjetas y tuve que empezar de cero, pero de cero, de cero. ¿Por qué le molestó que dijeras, voy a estudiar actuación? No le gustó, sí, no le gustó. ¿Y dejaste la otra carrera? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Adiós, tarjetas, tal si quieres, vas tú solo, cara. Sí. Pero fíjate, ahí mi papá me dio una lección de vida maravillosa porque me dijo, mira, no somos gente de trabajo, no somos gente que nos sobra el dinero, el dinero que está acá en la casa es para la gente que vive en la casa. Si tú vas a vivir fuera de la casa, tienes que procurar tu dinero, porque nosotros no tenemos suficiente para sacar dinero de esta casa. Pero si las cosas no están como tú crees que tienen que estar, acá está tu casa. Acá está tu papá, tu mamá y tu familia cadena. ¡Guau! ¡Qué buena cosa! Sí, la verdad que fue muy grande. Fue muy inteligente, te empoderó, te ayudó, pero te puso límites. Exactamente. Y me dijo, si te va mal, acá está tu papá, acá está tu mamá, ahí está tu cama, que no se va a mover para nada. Y así fue. Antes de irme a México, porque me llamó mucho la atención de los 18 pagos del avión, me quedé pensando en el rugby, tú estuviste en la selección nacional de Argentina. ¿No tuvo nada que ver con la época de los sobrevivientes de los Andes? Porque tiene que ver Chile, Argentina, ¿no tuvo nada que ver por ahí? No, no, eso fue antes, fue en el 70 y... Lo de los Andes, no me acuerdo exactamente la fecha, fue en el 70 y tantos. Yo sí conocí a uno de los sobrevivientes porque él fue entrenador del seleccionado uruguayo. ¿Ya cuándo? ¿El sobreviviente? Ya el sobreviviente, ya era un hombre que daba las pláticas y todo, y él era el entrenador del seleccionado. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y la historia para nosotros es una historia... La llevamos muy marcada porque ellos, fíjate, no me acuerdo quién fue el que escribió, que dice que si no hubiese sido un avión que iba gente de rugby, no habría sobrevivido nadie. Porque trabajaron como equipo, trabajaron en equipo, los que salvaron todos los rugbyistas. Por eso te pregunté hace rato, porque yo considero que cuando alguien aprende a jugar algo, a hacer algo verdaderamente en equipo, lo lleva toda su vida. Toda su vida. Con ese trabajo, con ese cuidado. Bueno, mi grupo de motocicletas. Claro. Mi grupo de motocicletas, le dijeron, tienen toda la mística que yo traigo de toda la vida. Lo fundé con un gran amigo mío y le pusimos toda esa mística. En mi grupo de motocicletas, la mujer de tu amigo tiene pito y bigote. Punto. Y de hecho, y algunas sí lo tienen, ¿no? Sí. Y le quedan muy bien, ¿eh? Y le quedan muy bien. Algunas sí lo tienen, ¿no? Muy bien. Algunas es literal, ¿no? No te metes nunca con la compañera. Jamás te puedes meter con la mujer de un amigo, jamás. No hay peleas entre amigos, hay conflicto, hay diálogo. No hay pelea. Cuando llegas a un lugar, llegas y cuando te retiras, la gente va a extrañar que te hayas ido. No van a rogar de que te vayas. Entonces, son muchas cosas que yo traía y que las traje siempre. Toda mi vida, a mí no me gusta llegar a un lugar a hacer desmanes o llegábamos. Nosotros acampábamos, éramos 70, 80 motocicletas que llegábamos a acampar a un lugar. Y cuando nos íbamos, el lugar quedaba mejor de como lo habíamos encontrado. Porque veías a cada legionario limpiando, acomodando, levantando basuras que si había de antes no importa. No nos pertenece, pero también limpiabas el lugar. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que traigo de toda la vida y así me gusta que sea. Sí, valores. Oye, que no aguantas un plato sucio. Me cagan los platos sucios. Te cagan los platos. Siempre que voy, yo siempre que he visto tu casa, siempre la he visto súper levantada. A veces porque tienes gente que te ayuda. Pero ahora que los dos somos solteros y vecinos, vivimos en el mismo edificio. En el mismo edificio. O sea, vivimos en el mismo edificio. Es muy peligroso. Es muy pegriloso. Muy pegriloso. De repente si llegaba, sí, ha habido, no muchos, pero días que de repente me llama Juan o le llamo yo. Le digo, oye, güey, ¿qué estás haciendo? Nada, tal. Güey, vente echar un drink. Eso significa, vamos a platicar. Necesito un amigo con quien platicar. Tal cual. Pero siempre que digamos, tanto tú a mi casa como yo a la tuya, siempre estás súper recogida. Sí, sí, sí. ¿Eres de hacer la cama? Yo cocino, me levado. Yo no puedo salir de mi casa si no está la cama hecha. Y yo tengo ayuda dos veces a la semana nada más. Va Jenny. Te amo, Jenny. Sí, yo no puedo salir de mi casa si no está la cama hecha, mi cuarto todo colgado, las pantuflas donde tiene que ir las pantuflas. Soy un obsesivo tremendo. ¿Eso te ha traído alguna vez problema con alguna de tus parejas o no? No, no, no. ¿Nunca has tenido una pareja que tiene todo, que le vale a todo? Sí, sí. ¿Y cómo le haces? Yo lo acomodo, ¿no? Son conflictos que ni siquiera, ¿para qué te meten? No estamos grandes ya para educar a una huevona de 40. No, no, sí. Yo también casi a todas mis parejas se los acomodo. Y se acomoda bien. Sí, justito, justito. Entonces, bueno, me quedé en que entonces te vienes a México y ya sabes que sí voy a pensar en la actuación. Ya hice un cierto modelaje, bueno, no un cierto, ya hice modelaje en Argentina. Estoy pensando, ya tomé artes escénicas, voy a México. ¿18 pagos para el boleto de avión? El boleto, sí. ¿Tu mamá te ayudó a pagarlo? Mi mamá. Ok, ¿tu mamá te ayudó a pagarlo? Sí, mi papá. ¿Tu mamá no estaba, estaba más a favor de la carrera de actuación que tu papá? Papá, mamá estaba muy a favor de que sea un tipo feliz, que haga lo que yo quería ser. Ella veía que yo era un tipo que, yo sí persigo mis objetivos. Entonces, cuando le dije, quiero probar esto, ella sabía que lo iba a probar y que lo iba a hacer en serio. Entonces, me ayudó en eso. Ok, 18 pagos para el boleto de avión, un año del boleto abierto, dinero, ¿cuánto dinero traías? 360 dólares en la bolsa. Era todo. Para vivir en México, de todo lo que tenía. ¿Tenías un amigo, una amiga, alguien que te recibiera aquí? Fíjate que en ese momento, en Tucumán, me encontré con una amiga, Fernanda. Ella estaba en un grupo de música que se llaman Las Primas. ¿Se acuerdan Las Primas? Sí. Bueno, Fernanda, la más guapa. Sí, eran las tres como buenonas, ¿no? Tremenda, ¿no? Buenona, impresionante. Una que se hace, uuuh, así. Uuuh, uuuh. No sé, voy a ver dónde voy a parar ya, no tengo dónde parar. Vente a mi casa, que para en mi casa, hasta que consigas algún lugar. Así que, por esas casualidades de la vida, tuve dónde quedarme. Me quedé con ella como un mes y medio. ¿Se reavivaron las llamas del amor? No, no. Bueno, casi. Bueno, un poco. Un poquito, un poquito. Bueno, no, no sé, ok, sí, está bien, no. No, no, lo teníamos muy claro, lo dejamos muy claro. Lo dejamos muy, muy claro. Ella tenía una vida acá y estaba como en una pausa, entonces no quería confundirse. Bueno, ya, es una historia que es paralela. Y por eso tuve dónde parar, afortunadamente, porque no tenía un centavo. No tenía un centavo, pero eso fue un viernes 20 de septiembre. Yo el lunes me presenté en la agencia Modelo, que lo primero que hice fue tratar de conseguir trabajo. ¿De Modelo? Como Modelo, sí. Por supuesto que eso podía empezar a hacer dinero inmediatamente. Ellos me mandaron a una campaña de desfiles de una marca. En ese momento estaban inaugurando la tienda número 33 de Suburbia, y entonces iban a hacer 33 desfiles que pagaban 350 dólares cada desfile. No manches, tú traías 369. Y yo traía 360, traía en la bolsa. Mentira, me cobro 60 el hijo de la cheesecake del taxi, güey, del aeropuerto a... San Ángel. No, me habría encantado San Ángel. No, vivía en un lugar horrible esta mujer. Antonio Caso 199. Sí, conozco perfecto. Bueno, ahí, ahí, Sullivan. Ok. Resulta que yo, en ese Inter, cuando ella se regresa a México, en esas dos semanas que yo me quedé en mi ciudad, ella se regresó a México. Yo la vi el penúltimo día que estaba en Tucumán. En ese Inter, cuando ella regresó, el manager de ella, el manager del grupo, se fue con todo el dinero. O sea, ella entraron a México, el tipo tomó los pasaportes y se fue con todo el dinero que habían hecho durante los tres años de carrera. ¿Cómo crees? La dejaron en la calle a las cinco primas. Si anda alguna escuchando por ahí. Maldito tío. Maldito tío, desgraciado. Sí, pero tenías un lugar donde llegar. Claro, pero tenías donde llegar. Estoy muy agradecido toda la vida con Fernando. ¿Cuánto tiempo pasó de que llegaste con los 360 dólares a que te pagaron el primer desfile de suburbia? Un mes. ¿Cómo administras 360 dólares en un mes? Bueno, 300 dólares. Tomando yogur en el supermercado sin pagarlo. En las... En las góndolas. Sí, o sea, cuando ella decía, ¿cómo decías las pruebas o las degustaciones? No, ¿cuál degustación? Sacaba el yogur lo tomaba y te hacía pendejo. Te iba así, horrible, horrible. Horrible. Me siento muy mal con la gente de su mesa porque estaba ahí el... Oye, entonces echabas el yogur. Sí, echabas el yogur y te iba así. ¿Cómo lo sigues administrando? No, lo sigues administrando y, por ejemplo, en la agencia, cuando ya firmé, porque eran 33 desfiles de 350 dólares cada desfile. O sea, estabas hablando de 11.500 dólares. Ese fue el... Yo llegué a 300 dólares y al cuarto día ya había conseguido un contrato de 11.000 dólares. ¡Guau! Entonces me adelantaron dinero y así ya empecé a vivir.